Noticentro 1, CMI Indignación en Bogotá, un profesor le dio drogas a sus alumnas de octavo grado y las niñas sufrieron grave intoxicación La JEP admite a Salvatore Mancuso por ser conexión entre paras y militares Militares afirman que se incumplió el cese del fuego por parte de las disidencias de las FARC Ministro de Defensa se reúne en Venezuela con los altos mandos militares del gobierno Maduro Aberrante caso de abuso a bebé en Antioquia Francotirador asesina a un soldado en Santander de Quilichao Con Luis Atobo Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1, CMI Hay indignación en la comunidad luego de conocerse que un profesor le dio drogas a sus alumnas de octavo grado Nicolás Romero, muy buenas tardes, ¿qué pasó con el docente? Hola, ¿qué tal Luisa? Muy buenas tardes para usted y para toda nuestra audiencia Hay conmoción en el sur de la ciudad debido a la intoxicación de cuatro menores de edad Niñas de un colegio allí en la localidad de Ciudad Bolívar Que fueron intoxicadas y fueron trasladadas a un centro asistencial Debido al consumo de una sustancia alucinógena Hablamos de esa droga conocida como el TUSI Lo insólito de este caso es que un profesor de la institución Un profesor de idiomas de 23 años de edad Habría sido el que le suministró ese estupefaciente a estas menores de edad Una de las menores se desmayó al interior de las instalaciones de la institución educativa Y se empezaron a evidenciar con otro segundo hecho En el cual otra alumna habría tenido esos mismos síntomas Y que manifestó a los docentes que en los baños del colegio Habían ingerido una sustancia rosada por la nariz Y la cual había sido suministrada por el docente de la asignatura de idiomas Tras esa solicitud la policía metropolitana de Bogotá Fue a mirar las cámaras de seguridad de esa institución educativa Y evidenció que dicho educador había ingresado a los baños Donde las menores supuestamente habían consumido el alucinógeno Razón por la cual se solicitó a ese profesor para adelantarle un registro En ese registro la metropolitana de Bogotá encontró tres papeletas Y una sustancia rosada la cual parecía ser TUSI Que este profesor le habría entregado a estas cuatro alumnas Allí en ese colegio del sur de Bogotá Escuchemos a continuación las declaraciones de la metropolitana de Bogotá La policía nacional realiza el registro de un docente de esta institución educativa Y encuentra en su poder tres papeletas al parecer de una sustancia denominada TUSI Por lo tanto este docente es dejado a disposición de la autoridad competente Por el delito de tráfico de estufacientes y suministro a menores de edad De igual forma los menores son atendidos a través de la ruta para víctimas menores de edad Cuando este tipo de circunstancias ocurren Y están pues bajo el amparo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Noticentro 1 CMI se puso en contacto con el padre de una de estas menores Que asegura que las cuatro niñas ya se encuentran fuera de peligro Sin embargo están adelantando todas las acciones legales Para tratar de que se haga justicia con este profesor Que les habría entregado la droga a estas cuatro niñas en el colegio en el sur de Bogotá Por ahora toda la información Nicolás Romero para Noticentro 1 CMI Nicolás muchas gracias Y luego de confirmarse el asesinato de otros tres militares Por parte de las disidencias de las FARC Las fuerzas militares expresaron que se trató de una violación al cese del fuego Que ya está pactado Estiluengas muy buenas tardes Así es Luisa y televidentes Feliz tarde pues este pronunciamiento de las fuerzas militares se da luego de conocerse Que tres militares fueron asesinados Uno en el departamento del Cauca Identificado como soldado profesional William Sánchez Poveda Otros dos fueron víctimas de un campo minado en el departamento de Antioquia Identificados como el soldado profesional Andrey Mayorga También el otro fue identificado como Duber Andrés Lopera Montero Tres víctimas de las disidencias de las FARC Por esto que las fuerzas militares por medio de un comunicado Han expresado que se violó el cese al fuego bilateral que se tiene con las disidencias Las dos acciones cometidas que pueden ser consideradas incumplimientos graves Al cese el fuego bilateral temporal de carácter nacional con impacto territorial Planeadas y perpetradas por el Estado Mayor Central de las FARC Son hechos cobardes y hoy en luta no solo a tres familias sino a todo un país y a la institución Rechazamos los asesinatos de los soldados Duber Lopera y Andrey Mayorga Y del soldado profesional José Sánchez durante el cumplimiento de sus deberes Deploramos estas acciones que solo traen dolor y sufrimiento Por la vida y la paz que para esta guerra sin sentido También se dice por medio de este comunicado que el ataque contra los militares Será puesto en observación de la misión de verificación de la ONU Serán puestos en conocimiento del componente internacional que hace parte de la mesa de diálogos de paz Para que se adopten las acciones a las que haya lugar A pesar de estos ataques y la violación que expresa las fuerzas militares Dicen que seguirán con el compromiso de la paz Las fuerzas militares rechazan y condenan estos cobardes hechos Claramente contrarios a los compromisos adquiridos con el gobierno nacional La institución mantendrá su firme compromiso constitucional En el esfuerzo por garantizar la seguridad y bienestar de la población en todo el territorio nacional Y a esta hora de la tarde les contamos detalles de la visita que adelanta el ministro de la defensa nacional Iván Velásquez con la cúpula militar El general Hélder Giraldo, comandante de las fuerzas militares Y el comandante del ejército nacional, Luis Mauricio Ospina Llegaron ya a Caracas, a la capital del país vecino Venezuela Allí tratarán temas migratorios con su homólogo Vladimir Padrino Vamos a tratar igualmente con Venezuela esto como una necesidad La seguridad indispensable en la frontera Se espera que en las horas de la tarde haya pronunciamiento Tanto por parte del ministro de defensa Iván Velásquez Como su homólogo sobre esta importante reunión bilateral de defensa También les contamos detalles de un operativo que llevó a cabo en las últimas horas La policía fiscal y aduanera incautaron 15 bienes Extinción de dominio por almacenar ropa y calzado de contrabando Estos están avaluados en más de 14 mil millones de pesos En la ciudad de Medellín se realiza una operación que se articula directamente con la Fiscalía General de la Nación Con el apoyo por supuesto de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales DIAN Donde se cobijan 15 bienes inmuebles que estarían Cobijan con la medida de extinción del derecho de dominio Bienes que estarían de alguna manera relacionados con el delito del contrabando Dentro de estas actividades investigativas que en el año 2023 se han realizado con la Fiscalía Hemos cobijado más de 101 bienes con esta medida de extinción del derecho de dominio Y esto tendría un valor superior a los 185 mil millones de pesos Es un trabajo importante porque impacta directamente en las finanzas De quienes están a través del contrabando incrementando su rentabilidad Y mucha atención porque se confirma a esta hora que la Dijina Interpol capturó alias El Costeño Jefe de una subestructura conocida como Nicolás Antonio Urango Este cabecilla sería responsable de múltiples asesinatos Pertenece al Clan del Golfo Logra la captura mediante orden judicial en zona rural del municipio de San Juan Nepomuceno En el departamento de Bolívar de Roger Grandet Chávez alias El Costeño Este sujeto sería cabecilla principal de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del Clan del Golfo Esta persona también es requerida por los delitos de homicidio agravado Concierto para elenquir agravado y terrorismo Se figuraban en su contra al menos cuatro órdenes de captura Por lo que fue presentado ante un juez de control de garantías Quien dio legalidad a su captura Y también importante relacionar 44 procesos investigativos tienen su contra De ellos 39 por homicidio, dos por concierto para elenquir y dos por tráfico de armas El investigador que adelantó y lideró esta operación contra alias El Costeño Contó detalles de todo lo que realizaba y todo el prontuario de este sujeto Esta persona ya tenía un prontuario criminal Ya se venía investigando desde hace bastante Había sido capturada en el 2015 por el Ejército Nacional Por concierto para elenquir Pero esta vez obviamente ya se había hecho un análisis y una verificación de toda la información Varios procedimientos, varios procesos Y se lograron esclarecer 21 homicidios Dentro de esos homicidios estaba el homicidio de dos policías Dos compañeros de nosotros en Sucre En la época que ordenaron el plan pistola y el paro armado por parte del Clan del Golfo Esta es toda la información desde el occidente de Bogotá Stig Luengas en Noticentro 1 CMI Noticia en Desarrollo en CMI La Jurisdicción Especial para la Paz Aceptó el sometimiento del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez Ana María Cuesta, muy buenas tardes, adelante Luisa y televidentes, muy buenas tardes La Jurisdicción Especial para la Paz acaba de advertir Que los aportes a la verdad que hizo el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Durante una larga comparecencia que tuvo lugar este año Fueron aportes novedosos y diferentes a lo que ya conoce la justicia ordinaria Sobre los vínculos entre el Estado colombiano y el paramilitarismo Concretamente la actuación unificada entre los militares Y la Estatua de Defensas Unidas de Colombia La JEP comprobó que Salvatore Mancuso actuó como bisagra Entre el aparato militar y las AUC Escuchemos a la magistrada Heidi Valdosea El señor Salvatore Mancuso Gómez Abstenerse de adelantar cualquier acción Que vulnere los derechos y la dignidad de las víctimas Lo anterior incluyendo su actuar como gestor de paz Sus aportes en cualquier mecanismo de sistema integral de paz O de cualquier tipo de manifestación pública o privada Asimismo, se ordenará el repetido señor Se abstenga de adelantar cualquier acción orientada a entorpecer Dificultar, obstaculizar o imposibilitar las investigaciones O procedimientos que se adelanta en esta jurisdicción Finalmente, la presencia física en el territorio colombiano Deberá ser parte de los compromisos que implican la aceptación del sometimiento Del señor Salvatore Mancuso Gómez Sobre la presencia física en Colombia de Salvatore Mancuso Se espera que el presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal Entregue mayores detalles y también explique cuáles serán los beneficios Que recibiría el ex comandante de las autodefensas Que recordemos, se encuentra detenido en este momento En un centro de migrantes en el estado de Virginia En los Estados Unidos La JEP también compulsó copias a diversas autoridades Como la Fiscalía, la Corte Suprema y la Comisión de Acusación Para que si lo consideren, investiguen a todas las personas Que fueron mencionadas por Salvatore Mancuso Durante su larga comparecencia Desde la Jurisdicción Especial para la Paz Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI Ana María, muchas gracias Aberrante y doloroso caso en Antioquia Una bebé de nueve meses fue abusada sexualmente Y luego abandonada en un potrero Hernán Muñoz, buenas tardes ¿Cuál es el estado de salud de la menor y quién es el responsable? Luisa, no podríamos empezar de otra manera Sino contándoles la tristeza que genera este caso En el Urabá antioqueño La policía confirmó que la niña de nueve meses fue abusada sexualmente Y su agresor estuvo a punto de matarla La niña fue trasladada hacia Medellín Y está bajo pronóstico reservado Un caso inexplicable Rodea de tristeza e indignación A una familia en Turbo Antioquia La policía halló en un potrero del corregimiento de Nueva Colonia A una bebé de nueve meses Que según la investigación fue abusada sexualmente Según las autoridades La menor fue encontrada en delicado estado de salud Y con signos de violencia Una menor de nueve meses Que posteriormente fue abandonada en un potrero Nuestros hombres llegaron en la madrugada Y rescataron a esta menor Salvándole la vida Llevándola de manera inmediata al centro medio Aunque pocos detalles del aberrante caso Se han hecho públicos Noticentro 1 CMI Conoció que al parecer La mamá Como era de costumbre Pasó la noche con la bebé Y al despertar no la encontró Versión que continúa en indagación Posterior a eso Articulamos todas nuestras capacidades judiciales Con la Fiscalía General de la Nación Adelantamos las diligencias Y la recolección de material probatorio Que nos permita capturar a este responsable Y ponerlo a resguardo de las autoridades La policía investiga Si un hombre cercano a la familia Sería el presunto responsable Las autoridades confirmaron Que la menor fue trasladada A un hospital de Medellín Y su pronóstico Es reservado Y fue revelado en Antioquia El nombre de los dos presuntos cabecillas De las disidencias del Frente 36 de las FARC Estarían detrás del asesinato De dos soldados profesionales en Anorí, Antioquia Con una carga explosiva Alias Leo Ofiru Y alias Primo Gay Cabecillas del Frente 36 de las FARC Fueron mencionados hoy en Medellín Como los presuntos responsables Del asesinato de dos soldados profesionales Con una carga explosiva En Anorí, Antioquia Las víctimas son Duber Andrés Loperana Montero Y Andrey Mayorga Coronel Los uniformados Acompañaban un operativo Para recuperar una maquinaria robada En una mina Hemos mantenido vigentes Los ofrecimientos de recompensas Por información que conduzca La ubicación y captura De alias Leo Ofiru Cabecilla principal del Frente 36 Pero asimismo del segundo cabecilla Alias Primo Gay De hasta 100 millones de pesos En cada uno de estos casos En el ataque Otros dos uniformados resultaron heridos El secretario de Seguridad de Antioquia Oswaldo Zapata Hizo duras críticas A los incumplimientos del grupo armado Durante los acercamientos Que han hecho este año Con el gobierno Es una situación Que debe llamar la atención De las autoridades En el nivel nacional Para revaluar Esas medidas Prematuras Sin condiciones De suspensión De operaciones militares Ofensivas En las próximas horas Los cuerpos De ambos uniformados Serán enviados A sus respectivas Ciudades de origen Y la policía de Antioquia Reveló dos carteles Con los nombres De las personas Más buscadas En el suroeste Del departamento de Antioquia Y hablaron De la reducción De homicidios En esta zona Del departamento Michel Pérez Alias Gato Gonzalo García Alias Tío Fontanero Y John Freddy Gómez Alias Freddy Son los rostros De los hombres Más buscados Del suroeste Antioqueño El segundo cartel De siluetas Ubica en el centro Alias Barcelona Presunto responsable De la confrontación Entre organizaciones De Medellín Y el suroeste Se ofrece Hasta 100 millones De pesos Por cada uno De estas personas Información Que permita la captura El alto oficial Destacó La reducción De homicidios En esta subregión Que años atrás Ha reportado Altas cifras Por primera vez En todo el año Todas las subregiones Están en un balance Positivo de homicidios Se logró estabilizar Suroeste Esto producto Del plan cosecha Aquí indicar Que tenemos Una reducción De un caso Puede parecer Una reducción menor Pero es muy importante En el sentido De la tranquilidad Y sobre todo La garantía Que da la policía Para con la autoridad Político administrativa Salvar vidas En 2023 Se reportó 2.401 Capturas Desde el plan cosecha 373 28 armas de fuego Incautadas 21 vehículos Inmovilizados Y 173 personas De estructuras Delincuenciales Capturadas Información Desde Antioquia Hernán Muñoz Noticentro 1 CMI Feliz fin de semana Hernán Muchas gracias Hacemos una pausa En Noticentro 1 CMI Pero al regresar Espere JEP Explica Las razones Por las que Admitió A Salvatore Mancuso Ya volvemos Un soldado Fue asesinado Por un francotirador En Santander De Quilichao En el Cauca El militar Realizaba labores De sentinela Cuando fue atacado Valentina Muy buenas tardes ¿Qué dicen Las autoridades? Buenas tardes Luisa Y televidentes Un lamentable hecho Que involucra Al ejército nacional Tuvo lugar En las últimas horas En la vereda Munchique Zona rural Del municipio De Santander De Quilichao En el norte Del Cauca Cuando tropas Del batallón De operaciones Terrestres Número 12 Que adelantaban Operaciones De seguridad Y estabilidad En la zona Fueron objeto De un ataque En este hecho Resultó asesinado Por un francotirador Un soldado profesional José William Sánchez Poveda Quien le servía A la institución Desde hace 13 años Las autoridades Judiciales Correspondientes Realizan las Investigaciones Pertinentes Para esclarecer Las circunstancias De tiempo Modo Y lugar De este hecho Cabe resaltar Que en este sector Delinque El grupo Armado Organizado Residual Dagoberto Ramos Ortiz Y en otras noticias Hay luto En la industria De la música Electrónica Del Valle del Cauca Luego de que En las últimas horas Fuera hallado Muerto Jonathan Andrés Morales Más conocido En el gremio musical Como DJ Fronter 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 falleció en Estados Unidos Cuando adelantaba una gira Y según las autoridades De este país El DJ Y productor Caleño De 32 años Habría fallecido Producto de una Sobredosis De Fentanilo Hoy Fronter Fronter Se presentaría En Ciudad de México Familiares Colegas Y amigos Han expresado Sus mensajes De condolencia A través de redes sociales Y permanecen a la espera De la repatriación Del cuerpo Luisa y televidentes Por el momento Es la información Desde Santiago de Cali Valentina Villegas Noticentro 1 CMI Valentina Muchas gracias Denuncian Presuntas prácticas abusivas De la empresa De energía Aire Jorge Muy buenas tardes ¿Qué dicen los usuarios? Luisa muchas gracias Muy buenas tardes Los administradores De los centros comerciales Han coincidido En señalar Que el abuso Por parte De la empresa Aire Llega al extremo De que por la mora En un mes Del servicio De algunos locales Se le llega a cortar El servicio A todo un centro comercial Se denuncia Abuso de poder Pues en los casos En mención Según señalan No hay un debido proceso Sostienen Que la empresa Aire Ha perpetrado Acciones Que atentan Contra los derechos Fundamentales De los usuarios Más de 600 comercios Nos hemos visto Afectados Con el corte Indiscriminado Y arbitrario E ilegal Que hace la empresa Queriendo hacer Gestión de cobro Es lo que ellos Argumentan Por el vencimiento De una factura De algunos suscriptores Del centro comercial El abuso De aire Llega a afectar A la totalidad De los establecimientos De un solo centro comercial 185 suscriptores De energía De esos 75 Tenían en deuda Una factura 5 no tienen Contador En este momento Y ellos decidieron Unilateralmente Cortar el servicio De manera olímpica Dejando al centro comercial Cuatro horas Sin energía Nuestra principal queja Son los abusos De autoridad Y de poder Que está ejerciendo La empresa aire En contra De los centros Comerciales Centros empresariales Edificios residenciales Con las suspensiones Del servicio Eléctrico Desde la parte externa De cada una De las copropiedades Señalan Que han sido Acciones arbitrarias De la empresa aire Y lo que es peor No hay atención Al problema Por parte de la Superintendencia De servicios públicos Los comerciantes También han pedido El concurso De la superintendencia De servicios públicos Que ha desatendido Acá Localmente En la ciudad De Barranquilla Las quejas De los usuarios De la empresa aire Noticias desde Barranquilla Con Jorge Castro Noticentro 1 CMI Jorge muchas gracias Entre departamentos De Santander Sur de Bolívar Y Sur del Cesar El ejército Cumple una fuerte Ofensiva Contra grupos criminales Que balance Dejan los operativos A esta hora Ana Mercedes Buenas tardes Hola Luisa Televidentes Muy buenas tardes Pues es una fuerte Ofensiva Como usted señala En tres departamentos Que deja más de 28 capturas Y muchos resultados Operacionales Me acompaña El comandante De la quinta brigada El general Oscar Eduardo Vela General ¿Por qué esta ofensiva Y qué balance Deja la misma? Sí, buenas tardes Precisamente Esta ofensiva La venimos adelantando Durante las últimas Dos semanas Es una ofensiva Permanente Que tenemos Con las unidades De la quinta brigada De manera articulada Con nuestra Policía Nacional Y la Fiscalía General De la Nación Como resultado Se han generado 28 afectaciones De las cuales 25 capturas Tres sometidos Importante resaltar Las afectaciones Al Clan del Golfo De igual manera La captura De uno de los Más buscados En el departamento En Magdalena Esta operación Se logró De manera articulada Con nuestra Policía Nacional Y Fiscalía General Resaltar de igual manera La captura De 12 sujetos Que habían Generado un homicidio En el sector De San Vicente De Chucurí En donde logramos De una manera De una rápida reacción Con nuestra Policía Nacional De igual manera Logramos Precisamente La captura De dos sujetos Presuntos homicidas De una persona Precisamente El pasado lunes General Esto en cuanto Al Clan del Golfo Y bandas criminales Frente al ELN Los secuestros Que se han registrado En las últimas horas En esta región Del país En Río de Oro Hay un secuestro ¿Qué balance se tienen Y qué operativos hay? Bueno A nivel de secuestro Podemos dar un parte Tranquilidad al departamento De Santander No hemos tenido Ningún secuestro Durante el presente año No tenemos ninguna denuncia A la fecha Y en el resto De los seis departamentos Que hacen parte Precisamente De la responsabilidad De la quinta brigada Solamente hemos tenido Una afectación O una denuncia De secuestro Pero ya hace algunos meses Sobre los cuales Ya se está adelantando La respectiva investigación Con las autoridades pertinentes ¿Lo de Red Oro ¿Hay algún tipo de medidas especiales? No, eso es ya Un trabajo que se encuentra Precisamente en investigación En este momento Para determinar precisamente En este momento En donde se encuentra Ubicada esta persona General Rey Muchísimas gracias Hay que señalar Que la línea 47 Vía celular 147 vía celular Es la ruta más rápida Para denunciar casos De secuestro Con el GAULA del ejército Esto por el momento Desde Bucaramanga Para Noticentro Uno CMI Informó Ana Mercedes Arisa Buena tarde para todos Ana Mercedes Gracias En Cartagena Desarticulan una banda Que se dedicaba Al robo De productos de limpieza Tatiana ¿De quiénes se trata? Buenas tardes Luisa Televidentes Muy buenas tardes Mire Tres personas Conformaban esta banda Eran conocidos Como Los Clorox Estas personas Eran especializadas En hurtar Productos de limpieza En diferentes empresas Industriales De la capital De Bolívar Según las autoridades Habrían hurtado Más de 450 millones De pesos En mercancía Más de un año De investigación Permitió seguirle La pista A esta banda Delincuencial Integrada por tres personas Que venían hurtando Tanques de Clorox Testiles Y elementos de limpieza Para piscinas A empresas industriales Los cuales Sacaban En un camión Aprovechando Que tenían Acceso A esta bodega Los seguimientos A los integrantes De esta banda Permitieron Ubicar Publicaciones De la mercancía A través De redes sociales Donde Ofrecían Este producto A menor costo Como el Carlitos El Chamo Y el Toño Fueron Identificadas Estas personas Detenidas Por el delito De hurto Calificado Y agravado En total Los detenidos Alcanzaron A hurtar Mercancía Avaluada En 450 Millones De pesos En lo corrido Del año Se han recuperado Mercancías Avaluadas En más de 1800 Millones De pesos Y se han Capturado A 792 Personas Por el delito De hurto En todas Submodalidades Y la policía Metropolitana De Cartagena En estos resultados Ha resaltado La importancia Y la participación De la comunidad Quienes han denunciado Este tipo De actos De delincuencia Por lo que Reitera la invitación A seguir Denunciando A las líneas Disponibles De la institución Por ahora Es toda la información Desde Cartagena Tatiana Rodríguez Para Noticentro 1CM El presidente Gustavo Petro Calificó Como un retroceso La decisión De la Corte Constitucional Y dijo Que permitir La deducción De regalías Es regalarle impuestos A los más ricos El presidente Gustavo Petro Cuestionó la decisión De la Corte Constitucional A través De su cuenta En X El mandatario El mandatario aseguró Que el petróleo Es un activo Del pueblo Y permitir La deducción De las regalías Es regalarle impuestos A los más ricos Del país Cuando la Corte Vuelve el derecho Del pueblo Una deducción Del impuesto De renta Del particular Le regala impuestos A gente muy poderosa Económicamente Y produce Una profunda Injusticia social Vuelve inocuo El derecho Del pueblo A su propiedad Es una verdadera Expropiación De un bien Nacional Que se convierte De facto En un bien Particular Dijo Que las regalías No se pueden considerar Como un costo De la producción De las grandes Empresas petroleras Las regalías No son un costo Del empresario Del petróleo El petróleo Es propiedad Del pueblo Colombiano Cuando el Estado Concede explotarlo A un particular El Estado Se queda con una parte Precisamente Porque el bien Explotable Es propiedad Del pueblo El petróleo El mandatario Calificó la decisión De la Corte Como un golpe A la transición Energética Y un fortalecimiento De la economía Fósil Y volvemos a esta hora Con la noticia Del momento La jurisdicción Especial para la paz Explica por qué Admitió de manera Excepcional Al ex jefe paramilitar Salvatore Mancusto Escuchemos a esta hora Las declaraciones De María del Pilar Valencia Magistrada De la JEP El alcance Lo está dando La misma La misma decisión En este sentido En lo que La posición mayoritaria Considera Que es competencia De la JEP Desde el acto Legislativo 01 La ley estatutaria Y nuestra ley De procedimiento Hay conformados Y definidos Unos mecanismos De participación Que se habilitarán En el momento En que correspondan Gracias Magistrada Ahora Pregunta Diego Espitia De RCN Radio Buenas tardes Magistrados La pregunta Es Ya que La libertad La definida El tribunal Bueno El tribunal En su sala De justicia Y paz La JEP Puede adelantar Otras acciones Otras diligencias Que tengan O que involucren La participación De Mancuso En esas diligencias Si sí Cuando van a definir Esas diligencias Y si no Por qué Cuando hay competencias De carácter Concurrente Como es el caso Entre Dos Tribunales De justicia De carácter Transicional El caso De la libertad Como se dijo Lo define Justicia Y paz Porque es Sobre Las Sentencias Procesos E investigaciones Que conserva allí El señor Salvatore Mancuso Y en ese sentido Reitero La corte Constitucional Al ver En revisión La acción De tutela Definió Que debía hacerlo Esa jurisdicción Si el proceso Continúa Aquí en la JEP En lo que Corresponde A los aportes De verdad Y el sometimiento Del señor Mancuso A futuro Las eventuales Responsabilidades O situaciones Que comprometan Su libertad Deben ser Garantizadas Por los beneficios De la JEP Porque Ha ingresado Y se ha sometido Para esos Macro casos Y a partir De la posición Que le reconoce La subsala Y la sala De definición De situaciones jurídicas En este momento Entonces Se pueden adelantar Argentina Se alista Para la segunda vuelta De las elecciones Presidenciales Los ciudadanos Ya entraron En periodo De reflexión Es alguien Que por prejuicio Ideológico El próximo domingo Los argentinos Definirán Entre el oficialista Sergio Massa Y el opositor Javier Mele Para que gobierne El país Suramericano Desde el próximo 10 de diciembre Desde este viernes Inició el periodo De reflexión En donde está prohibido Llevar a cabo Actos Proceletistas Y difundir avisos De campaña Por medios Masivos De comunicación Además De la venta De bebidas Alcohólicas Y los espectáculos Públicos Al aire libre O en recintos Cerrados Y los eventos Teatrales Y deportivos Durante el domingo Por su parte Por su parte El promedio De las últimas 15 encuestas Registradas En Argentina Antes de esta segunda vuelta De las presidenciales Más reñidas Miley obtiene Una ligera ventaja Con un 51.1% Mientras que Massa Tiene un 48.8% El sufragio Es obligatorio En este país Para los ciudadanos Entre los 18 Y 70 años Y optativo Para quienes Superen esta edad Y para los adolescentes Entre 16 Y 17 años Además Para los residentes En el exterior La organización De Naciones Unidas Comunicó Que la ayuda humanitaria A Gaza Se suspende La crisis humanitaria En Gaza Cada día Aumenta Y seguirá Creciendo La Organización De las Naciones Unidas Para Refugiados Palestinos Anuncia Que la ayuda humanitaria Se ha detenido Por la falta De combustible A su vez La Organización Mundial de la Salud Advierte sobre Una propagación De enfermedades Por la falta De alimentos Y agua potable Por otro lado La media luna roja Denuncia Que el ejército Israelí Se ha tomado Un hospital En Cisjordania Evitando labores Sanitarias Y el traslado De pacientes En ambulancias Además El ejército De Israel Ha afirmado Que ha matado Al menos Cinco terroristas En las ciudades Cisjordania De Jenin El primer ministro De Israel Benjamin Netanyahu Ha dicho Que los intentos Del ejército De minimizar Las bajas En Gaza No han tenido éxito Puesto que cualquier muerte De civiles Es una tragedia Ya que se hace Todo lo posible Para mantener A salvo Los ciudadanos De Gaza Pedro De amnistía De amnistía César 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 Muy bien Por Linda Hasta aquí Noticentro 1 CMI A continuación No se pierdan Tú tienes la sazón Y a las 8 de la noche Una nueva emisión De noticias Feliz tarde